El mar azul y un sol radiante fueron el escenario perfecto para la realización de la primera fecha del circuito regional de Dubatron 2013, evento efectuado por la ilustre municipalidad de Talcahuano junto al Consejo Local de Deportes y Recreación a través de Cronoproducciones. A eso del medudía, decenas de deportistas dieron comienzo a esta prueba atlética que con tanto éxito se efectuó el año pasado, donde se correron 6 fechas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta es la segunda versión del Dubatron que desarrollamos en Talcahuano. La primera comenzó el año 2012 con 6 fechas que fueron bastante atractivas. La primera vez que se hace en Talcahuano y de alguna manera estamos aprovechando esta oportunidad que brinda la nueva avenida de Talcahuano. Por tanto, quisimos repetirlo este año y ha sido bastante exitoso. Esperamos que se pueda seguir replicando nuevas fechas de manera de acercarnos de la mejor manera al triatlón que generalmente se hace en el mes de enero. Bueno, la carrera fue... nos fue muy rápida a pesar que había un poco de competidores. La salida fue un poquito lenta, después de un minuto pudimos hacer ritmo de carrera y quise irme con el primer grupo en la pesada y después me escapé y me faltó apurar más la bicicleta para poder haber llegado a un buen lugar. Estuvo buena, estuvo bien organizada, mejor organizada que el año pasado por lo menos. ¿Qué te motiva a ti para venir a estas tipos de actividades? Estuvo a mí un entrenamiento porque en octubre voy a Chicago a correr la maratón y en enero voy a correr el medio Ironman de Pucón. La verdad me gustó la organización, pensé que iba a haber más gente, más competidores, pero empezó en forma puntual y salió todo bien. Según la organización, se espera poder replicar esta prueba a lo menos dos veces más este año, preferentemente durante los meses de octubre y noviembre, cuando el clima es más benevolente en Talcahuano. Finalizada la competencia, se procedió la premiación de todas las categorías en participación.